Pues buenas tardes a todos, soy Traxoms y bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Gerspheron 4 Wow, he estado echando un vistazo por encima a este árbol de... a este... a este... bueno, es Turquía, ¿vale? es Turquía He estado echando un vistazo por encima a todos los cambios y es una auténtica barbaridad, ¿vale? Entonces, bastante loco esto, no he podido... no tengo mucho tiempo para preparármelo, o sea que va a ser un poco leído de primeras con vosotros Ya lo siento, pero es que me tengo que ir al hospital a cuidar a mi abuela en un ratín Así que no me da tiempo... no me ha dado tiempo a preparármelo, ¿vale? así que me disculparéis Y vamos allá, ¿vale? Como digo, Turquía, creo que no nos dicen cuál es el siguiente... a ver un segundo Joder, me he ido demasiado abajo Bueno, que por cierto, mañana va a ser el primer streaming, tío De la expansión Vale, creo que mañana Dice que nos vemos en el primer stream, bueno, ahora lo vamos a ir viendo, ¿vale? En fin, saludos y saludaciones y merjama, supongo que es hola en turco Y bueno, volvemos a la revelación... bueno, vamos con la revelación de Turquía Va a ser un poco largo, así que sentaros tranquilos, cogeros un plato de kofte y un vaso de raki y vamos a verlo Bueno, Turquía... bueno, empiezan directamente señalando lo obvio, ¿no? Claramente Turquía no luchó en la Segunda Guerra Mundial Y bueno, entró formalmente en 1945 Nunca ha luchado en ninguna batalla Y como cualquier nación, tienen el dudoso honor De... de alterar la trayectoria de la guerra Dudosamente cuando ya estaba resuelto el conflicto, ¿no? Bueno, estaban restringidos por todas las alianzas Pero tenían una posición de fuerza que pudieron mantener... con la que pudieron mantener su neutralidad Mientras seguían consiguiendo los favores de los aliados, el Comitem y los Axis Otro factor importante es que, bueno, un montón de gente juega en Turquía Mira, esto es interesante, que nos lo digan Porque al fin y al cabo, pues... es interesante, ¿no? Que dicen que un montón de jugadores juegan en Turquía Así que van a ver esto... Probablemente... dicen que es incluso una de las... Es el país menor que no tenía un rework más jugado ¿Vale? O sea... bastante guapo esto Aquí está, por supuesto, Mustafa Kemal Ataturk Creo que en la fecha de inicio del juego estaba bastante enfermo No sé si estaba para morirse, pero... estaba bastante, bastante enfermo Régimen autoritario Y bueno, aquí nos cuentan un poco la historia Que empezó su campaña en 1923 Recordad que... con la Primera Guerra Mundial Cayó el Imperio Otomano ¿Vale? Y... bueno... un montón de... Se le impusieron un montón de tratados en los turcos Para evitar que... que volvieran a nacer un Imperio Otomano Y lo redujeran a lo que es el Estado de Anatolia Esto... no están muy contentos los turcos con ellos Así que empezaron a formarse una serie de alianzas de revolucionarios Una de las cuales el más prominente es Mustafa Kemal Ataturk Creo que Ataturk significa en turco padre de los turcos ¿Vale? Y le dio un poco de forma a la naciente República de Turquía Por supuesto... eh... esto no fue... este país no estuvo abandonado por los poderes centrales Pero bueno, que no... que no les fue... no les fue tan mal como por ejemplo a Alemania o a Austria-Hungría, ¿no? Con... con la paz Que está... Ataturk Bastante guapo Tiene el modificador padre de los turcos Más 30% de estabilidad Menos 30% de coste de los consejeros políticos De jefe de los ejércitos De jefe de aire Ejefe de... de la flota Menos 30% de coste de alto comando Menos... 25% de coste de poner leyes económicas Y de leyes de reclutamiento Bastante, bastante fuerte Bueno, al comienzo de ejército fueron cuatro La República de Turquía tiene unos 20 añitos El partido político de Ataturk El CHP Reformó la sociedad turca de... de arriba hacia abajo En un intento de occidentalizar la última... la nación, ¿no? Ataturk termina siendo una especie de padre mesiánico Que se dedicó una especie de... de... bueno, que quería una especie de... Estado turco democrático liberal Pero no todos los quemalistas eran así La idea... la ideología quemalista Que era la ideología de Ataturk También es un poco el marco sobre el que el estado turco se supone que se moldea ¿No? Aquí tenemos el estado... el espíritu nacional del legado de Ataturk Más 0,05 de ganancia de poder político y más 5% de estabilidad Turquía es un estado de un solo partido Supongo que si deponemos a Ataturk pues nos desbloqueará más... más partidos políticos y más opciones La verdad Y los quemalistas estaban bajo el liderazgo de Ismet y Nonu Que recibieron un montón de apoyo en las elecciones Y le dieron apoyo a los conservadores Bueno, supongo que durante el resto de... del tiempo, ¿no? Hasta la actualidad creo que Turquía es como Japón Que siempre ha gobernado el mismo partido político desde... Desde las guerras, básicamente Y comparado con otras naciones de los Balcanes La posición de Turquía es bastante estable Nos dice... Eh... es fuerte pero esteno El sistema quemalista de gobierno parece infalible Mientras Ataturk esté en el cargo Pero una vez muere el padre de los turcos La cosa se vuelve más incierta Veamos qué hace de la posición de Turquía algo tan frágil Y por qué el gobierno turco podría... Eh... No estar en las mejores condiciones para meterse en una guerra Tenemos el Consejo de la Guerra El Consejo de la Deuda, perdón Que nos da menos 0,15 de ganancia de poder político 5% de factorías de bienes de consumo Menos 5% de mejoras de relaciones Y más recursos al mercado Algo bastante de economía civil, ¿no? Por lo que puedo ver Bueno, algo que recientemente había... Eh... El recientemente colapso de Imperio Otomano Fue dejado atrás por los turcos Como un pequeño... Eh... Como... Bueno, uno de los problemas que dejó el Imperio Otomano Fue la deuda inasumible, ¿no? Tenían una... Bueno, reestructuraron la administración de deuda pública Al Consejo de la Deuda Una organización liderada por los victoriosos de la entente Turquía no era Grecia Y los aliados tenían poco interés en alienar a los turcos ¿No? La situación entera es mucho más sencilla para Turquía Y este Consejo de la Deuda Es el único que controla los intereses de la economía turca Bueno, tiene... Eh... Es como un... Un espíritu nacional económico Que nos tendremos que tratar de deshacer de él, ¿no? El ejército Como veis es un penalizador bastante gordo A pesar de que la élite de los ejércitos turcos Están en excelente estado El ejército Está absolutamente arruinado Con... Eh... Lo dura que fue la guerra de la independencia Con una economía gestionada centralmente Turquía Tiene que ser... Tiene que ir con bastante cuidado Con cómo coloca sus recursos Para tratar de gestionar la economía de su nación Tenemos también el modificador de oficiales Kemalistas Más estabilidad y planificación Pero menos ganancia de experiencia del ejército Eh... Dice que son unos cuerpos del ejército muy... Muy leales O al menos son leales la mayoría del tiempo Pero están bastante comprometidos Con los ideales y los principios del Kemalismo Bueno, un ejército leal Algo... Distinto Para variar, la verdad Supongo que está bien, ¿no? O sea, tiene sentido Dado que han terminado la... La guerra de la independencia Son muy leales a Turquía Un poco como pasaba con el... Con Salazar, ¿no? En Portugal, quizá Que era... Que todo el... Bando conservador O sea, o las fuerzas estatales Estaban muy a su favor Bueno Y finalmente tenemos el espíritu De preocupaciones sectarias Que dice que tenemos kurdos en el este Tradicionalistas en las tierras altas Y que malistas al oeste y al norte Turquía no está fracturada Tanto como Bulgaria y Grecia Políticamente Pero sus divisiones Tienen como un elemento Un clivaje, ¿no? Más étnico y religioso Es más, estas divisiones No se traducen en distintos partidos Pero se traducen en distintas geografías Así que echemos un vistazo Al sistema de facciones propio de Turquía Bueno, creo que han tocado bastantes estados Ahora nos lo dirán Sí, de hecho Han reworkado estados y provincias Para Turquía Las líneas de los estados Y las categorías Han sido corregidas Para tener más sentido Con la actualidad No como esos megaestados Que estaban... Esos megaestados Que eran bufeos Pues ahora son estados más pequeños Estambul es un estado aparte Ay, Estambul Cómo duele leer Estambul En fin Y cualquier conquistador de Turquía Pues podrá intentar hacerse con el estrecho Esta relación entre desarrollador y jugador Es una de dar y tomar Esto puede ser contencioso para bastantes personas Pero para los propietarios del DLC Ninguno de los estados kurdos Empezará como un núcleo de Turquía ¡Ojo! Vamos a tener separatismo kurdo Ok Ok, ok Separatismo kurdo Supongo que tiene sentido ¿Podremos formar el Kurdistán? Probablemente se pueda formar el Kurdistán Pero no tendría mucho sentido Poder formar el Kurdistán como Turquía, ¿no? O sea, tendría que ser como algo Algo que se independizara, ¿no? Quizá Si me ocurra Bueno, en fin Efectivamente aquí tenemos el separatismo kurdo Bastante resistencia que nos da Y crecimiento Y menos reducción de... De complicidad, etc De cumplimiento No creo que esto sea mucho de... Un gran desafío Pero la búsqueda de los kurdos Dentro de... De ser un estado dentro de Turquía A día de hoy sigue siendo algo controversial La verdad es que sí De hecho creo que el Kurdistán reclama territorios en lo que viene a ser Irán No sé si Armenia también Turquía y Siria ¿Vale? Es un poco como que está ahí en medio Y el problema es que cada... Cada Kurdistán O sea, el Kurdistán obviamente es un núcleo Pero el problema es que en cada país el Kurdistán es un tipo de independentismo muy distinto Y esto es bastante interesante A la hora de hablar de movimientos independentistas de día de hoy Yo de teorías políticas Es algo bastante interesante Me acuerdo que vino un... Un... Y esto es muy distinto Cada Kurdistán en este caso Pues vamos a tener el turco obviamente Que bueno, creo que Turquía Si no me equivoco No ha cambiado sus fronteras desde... A día de hoy creo que no ha cambiado sus fronteras Desde la caída del Imperio Tomano En fin Los modificadores del estado kurdo Aseguran que gobernar las áreas kurdas Sea como una constante lucha Entre el gobierno nacional Y muchas de las gentes en los estados Los modificadores escalan Se van volviendo peores con intensidad Y solo pueden ser... Solo se les puede echar abajo Cuando llega un punto en el que dejan de ser un problema ¿No? Muchos de estos caminos ahistóricos Animan a reducir la resistencia Y construir algo más de colaboracionismo Para el propósito de conseguir un core Un núcleo en los estados Que sean efectivamente parte de Turquía Bueno, recordáis que hemos mencionado La relación de Darito Mar Pues esto es un poco más de tomar Turquía es tratado con Un montón de nuevos estados Pero muchos de ellos tienen un problema con el gobierno Aquí estamos viendo a la oposición tradicionalista Esto es interesante también Porque tengo entendido Que, bueno, como hemos mencionado Atatürk era como... Tenía un proyecto como democratizador de Turquía Y también liberalizador, ¿no? Y liberalizador incluye Dejar de lado muchas tradiciones religiosas islámicas Que tenían los turcos, ¿no? Que siempre fue como... Como prácticamente el califato moderno Ese abandono de... Y bueno, Atatürk me inspiró un poco Cierto abandono de costumbres Como por ejemplo el dejar los hombros estos famosos De los turcos Porque eran como un símbolo de categoría De clase dentro de este sistema muy religioso, ¿no? Entonces, en ese afán de separar La religión del estado De reducir su poder, etc. Pues obviamente mucha gente se opondría, ¿no? Y existe como esta oposición tradicionalista Que la han querido representar en el juego Que de hecho creo que incluso querían restaurar el califato Creo que querían incluso restaurar el imperio otomano Así que imagínate, ¿no? En fin Los modificadores tradicionalistas Como los modificadores kurdos Que escalan Se van a poder... Se van a volver peores O se pueden volver mejores Si tu gobierno no es un gobierno quemalista Se pueden volver mucho mejores Es decir, supongo que si no... Bueno, y en otras acciones Pues tenemos los lealistas quemalistas, ¿no? Más población reclutable Y más velocidad de construcción Del 10% Esto bastante bien Ostras, pues... Pues me molaba esto Lo que estamos viendo de momento O sea, el país se va adaptando bastante A la situación histórica Y se va adaptando a las decisiones Que tomamos como jugadores O sea que, joder Está muy chulo, la verdad Bueno, están bastante bien Los modificadores quemalistas No son una absoluta barbaridad Pero bueno, no están mal Y pueden ser encontrados En la mayoría de los territorios Urbanizados e industrializados de Turquía Y pueden conseguir el efecto deseado Que el jugador puede construir En cualquier lugar del país ¿Vale? Por los bonus que tenían Y porque son más fáciles De acceder a ellas Y no todo estado Está alineado Al comienzo de la partida Es que esto es muy similar A lo que vemos En la guerra civil española, ¿no? Con diferencias, obviamente Para el caso turco Joder, pues está guapo, eh, tío Bueno, no todos los estados Empiezan alineados Con una facción Al comienzo de la partida Y el jugador puede encontrarse A sí mismo En una carrera Contra el tiempo Para conseguir La mayoría de sus modificadores Tan pronto como sea posible Mientras Laia Aplica Modificadores Ajenos, ¿no? Aquí tenemos el árbol De focos Ostras Bastante bestia, tío Joder Joder ¿Cuántos habrá, tío? Este puede ser De los más grandes Del juego Obviamente Nada va a ganar Al de Al de España O al de Francia Por decir algo más asequible Pero, coño Hay una barbaridad, tío Voy a tutearlo Arpol De Focos De Turquia Que Y Arroba Joygame Para que vean Que No sé Qué tal está De resolución Pero Yo qué sé ¿Sabes? Joder Es enorme, tío La madre Bueno Bastante guapo En fin Dice Vamos a empezar Vamos a dejar de hablar De estas características Periféricas Vamos hacia La carne del rework El árbol de focos Perdón Bueno Y aquí estamos Viéndolo un poco Más dividido ¿No? No se lo entero Porque es muy grande Pero arriba A la izquierda Vemos los focos políticos ¿Vale? Las fuerzas armadas A la derecha En el centro Estarían Las políticas Extranjeras Y abajo Estarían Las políticas Nacionales Bueno Vamos a ir viendo Ahora más Poquito a poco ¿Vale? Como estamos En una situación Muy única En 1936 Queríamos darle Al jugador Que se sintiera Como estaba jugando Como una parte Pivotal En el proceso De creación Del estado Turco ¿No? Todos los caminos Están aquí Dos caminos No alineados Dos caminos Fascistas Dos caminos Democráticos Y un camino Comunista Vale Probablemente Este sea el árbol Más bestia Del Supongo que un poco Para equilibrar ¿No? Porque el de Turquía Y el de Grecia Están más o menos O sea Están bien Más el de Perdón El de Grecia Y el de Bulgaria Están bien de tamaño Sobre todo el de Bulgaria Me gustó mucho más Que el de Grecia Pero este ya se les va A la olla Tío Entonces Como este es enorme Yo supongo Que van a meter Albania al final Que es lo que tiene Más sentido ¿No? Porque Albania Es un país Que luchó en la guerra Pero que no Fue tan importante Quizá O sea Que no me parece Tan importante Como para darle Un árbol de focos Entonces quizá Le dan algo Más testimonial Y es como Un árbol de enfoques Pequeño Mientras que el de Turquía es muy grande Y el de Grecia Y el de Bulgaria Son así más medianos ¿No? Pero bueno Aquí vemos El democrático El de industria Neutralidad Izquierdas de no alineados Derechas de no alineados Fascista Y comunista ¿Vale? En fin El árbol Se desarrolla De una manera Que está bastante Interconectado Y esto es por la Situación única Política turca Todos los caminos En el árbol Político Son A todos los caminos En el árbol Político Menos uno No son Sobre No son sobre Conjurar Un golpe Fascista De la nada Una revolución Comunista De la nada Sino sobre Redefinir La ideología Del quemalismo De lo que es El quemalismo Y lo que significa Para el estado Me gusta Es un cambio De aires Para lo que suelen ser Los árboles De focos Me gusta Es como más Están más integrados Mientras se está Formando el estado Turco Me gusta Me gusta En el centro Está El camino Turco histórico Y Hatay Es un estado Que ha sido añadido Del juego No sé Que coño Es Hatay Vamos a buscarlo Ah Es la región De Antioquía Ok A la derecha Están Los regímenes Autoritarios Y Podemos Encontrar El Camino histórico De la paz En nuestro territorio Algo así El estrecho Turco Permanece Desmilitarizado Bueno Parece que esto Va a ser una zona Desmilitarizada Ahora Todo empieza Con la convención De Montreux Lo cual Lanza un evento Una cadena de eventos En la que Bretaña Turquía Y la Unión Soviética Empiezan Una disputa Sobre el Bósforo Y los permisos Y puede ser Lidiado Con nuestro Acercamiento Pero no debemos Infravalorar El deseo Bolchevique De nuestros Estrechos turcos Podrían llegar Incluso a venir A la guerra Etatism Está Etatismo No sé Que es El etatismo Es algo de economía Si sobrevivimos A la primera crisis Nos podemos aliar Con Celal Bayar Y su Mentalidad democrática Liberal Integrando El banco De Is Y sus Defensores Políticos En nuestro gobierno O podemos mantener Un partido De un solo estado Un estado De un solo partido Continuando la política Económica Del etatismo Como promoción Del histórico Presidente futuro Ismet Inonu El etatismo Es un bonus Muy poderoso Que nos puede ayudar A industrializarnos Rápidamente Para la mayor parte Del estado turco Que estará vacío Pero si Lidiamos con la economía Centralizada Podemos encontrar Que será una buena apuesta O algo así Aquí hay dos Dos sucesores Al Kemalismo Una vez el padre De los turcos Muera Ismet Inonu Y Feth Sim Kakmak Ah bueno Que cada uno Va a representar Un poco un camino El primero Es el de Paz en nuestra tierra Que va a ser El neutral Vas a tener Un poco Que ser Llevarte bien Con todos los lados El de la derecha Es el Del no alineado Pero de derechas Que se puede Acceder Con revigorizar El nacionalismo turco Que es otro Otro camino Y este se centra En gestionar A los tradicionalistas Sin hundir Nuestra Ideología Quemalista Wow Y Feth Sim Kakmak Puede tomar El rol De Francisco Franco Como dictador Fascista A través del foco De la patria Es lo primero Ok En fin Aquí tenemos Dos más Estos son más radicales Recep Perker Ysef Sureya Aydemir Este es el fascista Y el comunista ¿Vale? Que no van a Tratar de meter A Turquía En ningún Molde ideológico Pero van a remodelar El quemalismo Esto me recuerda Un poco A la ideología De China Es como Que cada líder Intentar Ir dirigiendo El comunismo Con Con tintes chinos ¿No? Un poco en la dirección Que les place ¿No? Es interesante Y estos Pueden intervenir En la guerra civil española Ostras Que se me ha ido esto Ambos pueden intervenir En la guerra civil española Un poco Loco Supongo Ok Pero bueno Ahí tenemos A los fascistas De los comunistas ¿No? O sea que no son Tanto que Apliquen el marxismo Literalmente O el fascismo Sino como que Intentar integrarlo Un poco todo ¿No? Y tenemos El camino democrático Que está Celal Bayard Y Adam Benender Que es el conservador ¿Vale? Supongo que aquí Nos meteríamos Con los aliviados De algún modo ¿No? Bueno Se empieza a formar Un movimiento De oposición La elección Sucede Y los quemalistas Tienen un mandato Democrático Que les va a gobernar O Eh Su mandato Es Detenido por Menderes y su partido Democrático O este evento Tomará lugar Bueno Joder ¿Por qué se me va Esto? Me cago en la puta Tío Ya no sé Dónde estaba Perdón ¿Eh? Bueno Bueno El mundo está en guerra Es hora de que intervengamos Directamente Donde importa Dice Si en el fondo Admiramos a Berlín Londres Roma Y Moscú Nuestra política Extranjera Nos deja jugar El camino histórico De dejar Que las cosas Vayan a su ritmo Hasta 1945 Sin seguir Involucrados Que es lo que hará La inteligencia Artificial histórica Vale Si alguien se juega Este camino histórico Yo de verdad Le doy un abrazo O sea Hay literalmente Un camino Que es Estarse hasta 1945 Sin hacer nada Me parto el culo Obviamente es lo que hará La IA Pero nosotros Como jugadores Dudo mucho Que sea lo que vayamos a hacer Podemos conseguir Favores de nuestros Patrocinadores Que pueden ser Muy útiles Para nosotros Para prepararnos De cara a ir A la guerra Si nos unimos A los aliados Podrán Patrocinar Nuestros Nuestros deseos Hegemónicos En el Medio Este Si nos unimos A los Axis Podremos Dar un golpe De estado En Irak Y preparar Nuestras tropas Para Marchar a Moscú A través del Cáucaso Si nos alineamos Con el Comitern Y nos Pasamos un poco Al lado Estalinista Podremos Acoger El gobierno Turco O sea Podremos Decirle al Partido Comunista Turco Que vuelva Del exilio Bueno Pues parece que Sintiaba un poco Con todas las facciones Temas históricos Y tal Aquí vemos Interacciones Con Bulgaria Por cierto Interesante Ya vimos Interacciones En el Árbol De Bulgaria Con Turquía Y tal Así que Tiene sentido Y si Seguimos Y si seguimos Siendo Kemalistas Pues podemos Tratar de Mantener la paz En los Balcanes O intentar Formar un Intente En los Balcanes Que Resista Los avances Que pueda Tener cualquier País Ajeno En la zona Un montón De interacciones Aquí Y por supuesto Ningún Redborg Turco Iba a estar Completo Sin ningún Tipo De Camino Restauracionista Otomano Si echamos A los Kemalistas De las Elecciones Podemos Utilizar A los Militares Para intentar Quitar El gobierno Y es lo que hará Faustian Bargain Vale Si echamos A los Kemalistas De cada una De las Regiones Y Preparamos A la nación Debilitada Para que vuelva El sultán El Glorioso Sultán El único Que restaurar El imperio Pues aquí Está Abdu Merceg Segundo Es un Tipo Bastante Amable Pero su Corte Estará Llena De Exiliados Bastante Vengativos Y ahí Se restaura El sultán Otomano Bueno Y nos podemos Aliar Obviamente Con los Poderes Centrales Y tratar De Vengar La derrota De la Primera Guerra Mundial Unidades De Camellos Pogues Esto Está Guapo Tío Esto Está Bastante Guapo Tío Que Guapo Tío Ostras No me lo esperaba Para nada Dice Dice Que son Bastante Buenos En Algunos Ambientes Pero No van A ser Muy Buenos En Otros Van A ser Ganaremos Acceso A estas Unidades De Camellos Si Conquistamos Partes De Arabia Y Esto Iba A ser Todo Pero De repente Nos sacan Unos Cuantos Focos Más O No Todavía Hay Más Heroes 4 Puede Ser Un Juego Impredecible Y Nunca Sabes Donde Has Acabado El mundo Post Segunda Guerra Mundial Puede Acabar En Un Estado No Muy Apetitoso Para Nuestros Sentidos Así Que Siguiendo Cualquier Camino Podemos Terminar En La Política De Reconfiguración De Las Relaciones Políticas Turcas Extranjeras Así Que Podemos Meternos En El Role De Un Estado Canalla De Estos Intentando Servir A Sus Propios Intereses Contra Las Voluntades De Los Poderes Grandes Pero Esto Va A Ser Un Desafío Grande O sea No Entiendo Muy Bien Que Formamos Un Estado Nuevo Un Estado Paria Que Es Esto Tío Que Es Esto Tío O Alguien Me Lo Sabe Decir Que Es Esto Tío Parece Que Formamos Un Estado Un Estado Reloco Turquía Es El País Menor Más Jugado Que No Tenía Un Report Tío Suecia Es El Siendo Con Un 4 5 Por Centro Bulgaria Estaba También Alto Y Brasil Era Popular Pero El Más Popular Turquía ¿Qué Es Esto Tío Joder Alguien Lo Sabe Un Estado Paria Bueno Estado De Estos Odiado Por Todo El Mundo En Plan Corea del Norte Ambición Turanista Subyugar A Los Magiares Coronarnos Con Los Fin Ugor Esto Es Invalid Rusia Tío A ver Esto Claramente Es Conquistar Cosas Hacia El Norte Pero No Termino Entender Muy Bien El Esto Joder Muy Guapo Tío Me Ha Molado Muchísimo Dios Mío Media Hora De Vídeo Llevamos Creo Que Es La pena Que Me Pego Tanto A ver Ha sido Un Poco Primeras Impresiones Reacción Para Comentarlo Todo Su modo No ha sido Tan entretenido Como otros Vídeos Pero Coño Merece La pena ¿Sabes? Wow Estoy muy in Con este DLC Estoy muy Muy in Me gusta Me gusta Mucho Bastante Guapo Yo creo Que este Es el mejor Dije lo mismo El de Bulgaria El de Bulgaria Y este Me han gustado Mucho Supongo Que el de la Semana Que viene Si es Albania Ya será Más Bajona Pero es Inevitable Que sea Albania Supongo Joder Lo dejo por aquí Que esto ya está Durando demasiado A ver si os Mola a vosotros También Me ha sorprendido Un montón Para bien Nada más Gracias por llegar aquí Nos vemos en el siguiente Chao Chao